¡Buenas noches! El partido de hoy está a punto de... ¡Qué ambiente verdaderamente explosivo! La tensión en el campo y los gritos de ánimo de los hinchas van en aumento. ¡Hasta con la cubeta! Seguro que ambos equipos se tomarán muy en serio su trabajo y veremos un magnífico choque. La defensa le sacó las castañas del fuego al portero. ¡Ay, saque lateral! ¡El peligro es inminente! El portero vio perfectamente que ese disparo se iba desviado de su poste izquierdo. Estos muchachos han salido con toda intensidad y con un ritmo desenfrenado. Seguro que así no van a poder seguir durante los 90 minutos. Si se entran bien puede ser gol. Lo paró bien ahí. Bueno, ocasión para el centro. El balón es suyo. Ahí defendió muy bien. Supo muy bien dónde tenía que estar. ¡Atención con Agüero! Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. ¡Va a tirar, va a tirar! Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Otamendi. Otamendi. Comienza a crecer el sector izquierdo. ¡Atención con esta! ¡Buena ocasión para el centro! ¡Agüero! Parecen imbatibles. ¡Qué excelente forma de defender! ¡La controla Agüero! ¡Estaba buscando a quién centrar! ¡Taj! ¡Kimmich! ¡Gñabri! Ahora tienen la posibilidad de meter el centro por la derecha. ¡Peligro en el área! ¡La controla Agüero! ¡Ahí perdió en el balón! ¡Conserva el balón y la posición ofensiva es buena! ¡Intercambio tremendo! ¡Paró en seco al ataque rival! ¡El silbato del árbitro señala el final del primer tiempo! ¡Buen fútbol hasta ahora! ¡Ya se está jugando el complemento! ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! ¡Gñabri! ¡Lo paró bien ahí! ¡La controla Gundo Gann! ¡Klosterman! ¡Esta es interesantísima! ¡Avanzan bien por el lado izquierdo! ¡Aguero! ¡Gol! 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 Este grupo tiene bastantes argumentos con que responder a esta situación! Seguramente y muy pronto le veremos tirando la portería. ¡Eso que puede disparar! ¡El balón es suyo! ¡Ahí defendió muy bien! ¡Le arrebató el balón! ¡Qué bien defendió! ¡Un balón fenomenal! ¡Ojo que puede venir! ¡Messi! ¡Ocasión perdida! ¡La pelota se fue afuera! Bueno, ya veo que usted no está solo en este mundo, mi estimado Martinaldi. Creo que a este señor podría jugar en equipo con usted, porque le pega igual de feo que vos. ¡Aquí llega Dybala! ¡Royce! ¡Hector! ¡Ahora Gundogan! ¡Han transcurrido casi 75 minutos de partido! ¡Royce! ¡Han malgastado sus opciones! ¡Qué buena salida! ¡Esta es la gran oportunidad que estaba esperando! ¡Entra en el área! ¡La controla Dybala! ¡Atención con Agüero! ¡Será tiro libre! ¡Esta puede ser! ¡Qué buen movimiento! ¡No bueno señor García! ¡Vean nada más cómo le pegó! ¡Fue un buen intento! ¡Quizá, quizá merecía más! ¡Tag! ¡Klosterman! ¡Niabri! ¡Toni Kroos! Todos tienen que preguntarse ¿Y a este arquero cómo le meten gol? ¡Es todo! ¡Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final!